Buenos días chicos, bienvenidos otra vez a la clase de inglés, en día de hoy vamos a ver el comparativo y el superlativo, pero la regla número 2 Vamos a ver la regla número 2 en el comparativo, tanto como en el superlativo, ok? El comparativo tanto como en el superlativo, ok? La repasada no ha visto la regla número 1, hoy día vamos a ver la regla número 2 en ambos casos, ok? Antes de empezar la clase no se te olvide acerca de tu cuidado personal, el uso de mascarilla, del alcohol como respectivo lavado de manos, bien, empezamos ¿Qué te dice la regla número 2? Para empezar, aquí ya vamos comparativo, en comparación de dos objetos o personas con una misma carácterística Por ejemplo, Pedro y Julito son delgados, pero yo me doy cuenta que Pedrito es el mas gordito que Julito ¿Quién es el mas delgado? Julio, ok? Julio, esto es compárate, compárate mayormente entre dos personas, elementos o animales Bien, ¿qué dice la regla número 2? Dice, en los adjetivos de dos sílabas se le agrega la palabra more, ya? More, acuérdate de esto, more, bien, example, ejemplo Clever, que significa listo, al momento que lo metamos en more clever, más listo, ok? Más listo, este viene a ser un adjetivo común, ok? que significa listo Pero al momento que lo metamos en more clever, viene a ser un adjetivo comparativo, ok? Ya estamos comparando entre pedrito y julito, or something Number two is Childish, yes? Childish, ¿qué significa childish? Inclinado, ok? Al ambientar en more, más inclinado Que puede ser, una pendiente, una montaña, ahora no, no puede ser, no, no sé qué clase de cosas se referiría a eso Pero estamos hablando de más inclinado Por ejemplo, me quiero ir a ver a mi tía en Cajamara Y tengo una pendiente y que sube, que sube Entonces me doy cuenta que la pendiente está más inclinado que la, que otra pendiente es el otro lado, ok? Example number three Chambol Chambol, al momento que la, digamos en more, chambol Ya estamos haciendo un adjetivo comparativo, ok? Comparativo, ¿qué quiere decir? So, enredar, ok? Enredar, no sé, tal vez tengo Unos cables enredados, o no sé ¿Qué podría ser? A ver por acá, a ver a tu imaginación Pero cuando ya pongo amor, chambol Significa que ya estoy, ya estoy haciendo con otro elemento Que también está enredado Pero me estoy dando cuenta que el elemento número uno está más enredado que el número dos Ok? Tener en cuenta, chicos, que el comparativo es muy diferente que el superlativo, ok? Mayormente esto se hace comparaciones con dos cosas, ok? Amar, ¿ya? Bien Ya, ahora, ¿qué nos dice en la regla número dos pero en el superlativo? ¿Qué nos dice? Nos dice En los adjetivos de dos sílabas se le agrega la palabra da y most Da y most Acá se le agrega amor Acá ya agregamos dos palabras, que es el da y el most Por ejemplo, dice Clever, listo Cuando le agregamos el da y el most Damos clever, el más, listo Por ejemplo, tenemos a Ivánita Ivánita, Julia ya, Julia, Julia con Verónica Verónica tiene 20 y Julia tiene 18 De todo el salón, de 10 alumnos Ok? Y lo demás tiene 17, 16, 15, 14, 18, 17 Hacemos la comparación en el superlativo y decimos que la más lista aquí es Verónica, ok? De todo un co, junto de a Lugnos Recuerden que en el superlativo viene a ser el lado más Alto, ok? Number two dice Tilded Damos Tilded Inclinado El más Inclinado O sea, de todo Las cosas que voy a ver en el mundo Es Es Justos elementos Es el más Inclinado Todavía Ok? Vamos acá Dice Esa fue Number three Jungle Damos Jungle Ok? Enredado El más Enredado El de todos es el más difícil De desenredado No puede haber otra cosa que esté enredado No sé Hay unos cables Que puede ser A ver, ok? Mayormente yo no encuentro más en cables Pero Te quería decir que en todos los elementos que se encuentran enredados Ok? Hay uno que siempre va a estar más enredado y más difícil de desenredar Igualito que tal Igualito que tal De todos mis alumnos que se sacan buena nota Hay una alumna que tiene un 20 Y este es la alumna de mayor grado Ok? Entonces esto viene a ser un adjetivo súper divertido Ok? Recuerda muy bien estas reglas que te van a ayudar para que de resuelva la práctica Ok? Bien chicos, espero que el enlace te haya gustado Ande de retirar Bien que tu tarjeta está viniendo En tu práctica Para que me presentes el WhatsApp O si no A la hora de ver Bien? Nos vemos la próxima semana Sem que son más que Dios te ver Diga